El canto lo divino es una manifestación religiosa, es una oración realmente que llegó con los jesuitas a América. Y se quedó en Chile para orar la misma fe católica y llevar la palabra del Evangelio. Nosotros en el canto lo divino, la gente no es un canto como los demás cantos, esto es un canto de oración. Nosotros cantamos para el ángel, cantamos a Dios, cantamos a los santos y cantamos todos los días de carácter religioso. Somos cantores de lo divino. Ocurre la casualidad que nosotros hacemos las dos cosas. Muchas veces alguien de ustedes los puede conocer y los conoce como valladores. Porque hacemos las dos cosas. Eso es otra cosa, es para otras ocasiones. Es lo que no es. Hoy día en este periodo nosotros vamos a cantar a lo divino. Y el canto a lo divino se está desarrollando en gran parte de la zona de nuestro país. Y lamentablemente hay pocos cantones a lo divino en Chile. Debíamos ser mágicos. Mi verso tiene matices. Mi verso tiene matices. Por mi cultura me atrevo. Mi verso tiene matices. Y el canto a lo divino se está desarrollando en gran parte de la zona de nuestro país. Diego es oriundo del Alto Eloica. Y Sebastián, su madre, depende de la manga. Y nosotros fuimos muy amigos con el bisabuelo de este chiquillo. Incluso con el abuelo hace poquito que estuvimos con él cantando el día del 15 de agosto. Y realmente están contentos ellos que estos chiquillos sigan esa senda. Claro. Pero unos chiquititos hermanos de este, que la otra semana estaba, ahora no están. Bueno, esas son decisiones de él. Así que... No, es que tiene que ser voluntario. Claro, sí. No es amor. No vale. Jacobo, Antonio Flores Jiménez. ¿Y desde hace cuánto que canta Jacobo? Desde el año pasado. ¿Y por qué te entusiasmaste de cantar de nuevo? Porque mi abuelo también, también, cuantos, 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 cuantos. ¿Y lo conociste a él? ¿Lo escuchaste? Sí, también, también. ¿Te digo? No, no, no. No, no, no. Llego de quien aposento y duero Intrusa Chice, perdón Bien serio es todo, a ver Ahora contento Una sonrisa Ahora llorando No llorando, es muy feo Mejor riendo No fue así, llorando a la barba No, es chiquito No, es chiquito ¿Has dado la mamá? Cantores Es aquel que interpreta poesía popular Puede ser de repertorio ajeno No importa O de también, es cantar, cantar Poeta es aquel que crea La composición de un verso O de una cuartesa, lo que sea Si hemos tenido esta tradición durante sobre 400 años Y la tenemos actual Todavía Gracias a los antepasados Por eso nosotros pensamos en este proyecto Que ahora En el mundo del presente Somos nosotros los responsables De poder mantenerlo Antiguamente Este canto nadie le enseñaba nada Ustedes lo saben mejor que pasó Nadie enseñaba El que aprendía, aprendía algo al escape Porque vio cantar a culano Vio como tocaba la guitarra Y de aquí como a la mala Para callado Le aprendí como de eso Y vamos cantando ¿Cuál era la razón? Había el egoísmo El egoísmo El egoísmo de los cantores Porque se trataba de que ¿A quién sabía más? Había como un antagonismo Un antagonismo Dentro de los propios cantores La mejor presentación de ustedes Es el día Que vayan a Santiago ¿Eh? Yo pienso que los mayores Piensan igual que nosotros Porque estamos sembrando Y una de las tierras férmiles Que está con el tú Que había canto para rato Yo como soy dueño de casa Me siento comprometido Y a todos los que han venido Yo les quiero dar las gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video